No hubiera sido posible si no hubiera tenido la anuencia y una matriz de corrupción permitida por la ex presidenta Cristina de Kirchner. En esa matriz de corrupción de la que ella era protagonista en la provincia, en esa matriz de producción, en esa matriz de corrupción, está también el ex ministro de planificación Julio De Vido, que está aquí sentado. Un par de cosas más les quiero decir, un par de cosas más les voy a decir. La opinión, porque ni siquiera se trata de una resolución, no es verdad, no hay ninguna resolución de la Organización de Naciones Unidas, lo que hay es una opinión que deja muy mal parada a esta organización tan respetable. Y se trata de un pedido, no quieren escuchar la verdad. ¿Saben quién es Milagro Sala? Milagro Sala es la que tiene una mansión muy cerca de la mía. Milagro Sala es la que tiene una mansión muy cerca de la mía. Muy cerca de la mía. Muy cerca de la mía. Es muy cerca de mi casa, tiene una mansión en el dique de la ciénaga. Una mansión que muchos de ustedes no la podrían tener.